No me digas amor, te lo pido Que yo no vivo cuando me dices tu no No me hiciste alimentar lo prohibido y esta mal Que ahora juegues al tormento desligar No me digas amor, te convido Ayer puede sobre el sol, que ya no lo lluvio Lo que dices es que te vas sin saber que es mi dolor No tener tanta la noche y recordar No me digas amor, yo sé si las distancias Estaré contigo, que me rompes el alma Corazón mío, no me digas amor No me digas amor, no me digas amor No me digas amor, no me digas amor No me digas amor, te lo pido No me digas amor, no me digas amor No me digas amor, te lo pido No me digas amor, te lo pido No me digas amor, te lo pido No me digas amor, te lo pido